¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 12 de noviembre. Nuestra cabecera invita al disfrute. Nosotros queremos compartir con ustedes un tiempo de televisión. Esperamos que les entretenga y que les interese también. Muchos contenidos hemos preparado y uno de ellos se lo destacamos ahora. Tenemos Tertulia hoy. Y miren, vamos a hablar un poco de la esperanza. Sin perder de vista todos los acontecimientos que no nos gustan, los dramas, las tragedias. Sin perder de vista todo eso que está ahí y que nos enseña. Vamos a hablar de esperanza. Eso será en la Tertulia, pero hay más cosas. Además, hablaremos del otoño y de lo que pasa en esta época del año. Entre otras cosas, del espectáculo del paso de las grullas hacia territorios más cálidos. Tendremos la visión natural, siempre natural, de Felipe Nebreda y Nacho Sevilla. Y hablaremos de salud, de la de los más pequeños, con el médico pediatra José María Maillo. Nos vamos a centrar hoy en las cinco enfermedades infantiles más frecuentes en otoño. Si todo eso hemos preparado, tenemos un tiempo largo para charlar, como ya les hemos dicho al comenzar. Pero vamos a empezar a charlar de lo que pasa en otoño desde el punto de vista más natural. Para eso tenemos aquí a dos naturalistas, Felipe Nebreda y Nacho Sevilla, que nos acompañan. Buenas noches a los dos. Buenas noches, Ana. Ya habéis vuelto de ver cómo se mueven las grullas, qué espectáculo. La verdad es que sí, es un auténtico lujo, un regalo que tenemos aquí cerquita, cerquita la capital, en las lagunas del Oso, y que este fin de semana nos ha permitido disfrutar de distintos aspectos en torno a las grullas. Además, con un día, aunque como decías, ya estamos en otoño, pero este día ha sido casi veraniego. Sí, un día muy bueno, decías, Nacho. Demasiado. Demasiado bueno. La verdad es que la mayoría de los que estábamos allí, a últimas horas, estábamos en mangas de camisa. Y eso me hace recordar que otros años no ha sido así. Años anteriores, siempre esta invitación a la llegada de las grullas nos pillaba con muchísimo frío. Era grullas y frío, era como una cosa indisoluble, pero las cosas están cambiando. Y eso a las grullas entiendo que también les afecta. De momento ahí vienen y van, siguen con sus migraciones. Venía pensando una cosa, si me permites, Pipe, que llevamos no sé cuántos años celebrando la bienvenida a las grullas. Sé que en Extremadura se celebra desde hace más de 20 años, pero venía pensando que si hace unos años se nos hubiera ocurrido hacer la bienvenida a los gansos, también en la Laguna del Oso, tendríamos que haber cerrado ya los festivales porque ya no llegan, ya no vienen. Y no van a volver. Están los gansos que se quedan en sus lugares de origen y no vienen. Y eso por el cambio de temperatura, entiendo, ¿no? Claro, sí. Ese cambio climático afecta a las condiciones, sobre todo a la disponibilidad de alimento. Entonces, aunque sí que hay un momento que estas aves que crían en el norte, muy en el norte de Europa, inician su viaje, ese recorrido migratorio hacia el sur, no necesitan bajar tanto, no necesitan venir hasta España o hacia otras zonas, sino que los gansos se están quedando en centro de Europa. Y el año pasado con las grullas, sin llegar a pasar lo mismo, pero fue una migración súper tardía. A estas alturas ya se había empezado a producir de modo más masivo, pero tardó mucho en empezar. Entonces, aunque sí que hay un momento que les dispara ese inicio de la migración, pero la verdad es que ahora, para satisfacer sus necesidades, no necesitan recorrer tantos kilómetros y hay veces que se van quedando un poquito más al norte. En cualquier caso, como decía Nacho, en el caso de los gansos es muy significativo, muy sangrante. El descenso de población invernante en España es alucinante. Si vemos esa gráfica va cayendo un montón. Con las grullas no pasa tanto. Gracias a Dios, así podemos seguir disfrutándolas. Desde luego que sí. Luego hablamos del fin de semana, que ha sido intenso allí en Laguna del Oso. Vamos a poder ver imágenes que les van a entusiasmar. A mí me parecen impactantes. Su sonido, su aleteo, su movimiento. Decenas, por no decir cientos, de grullas pasan por aquí. Pero vamos a hablar antes, si os parece bien, de lo que pasa en el otoño, incluidas las grullas. Y vamos a poder ver un poco esas escenas de las que hablábamos. ¿Qué pasa en otoño? Aparte de la caída de la hoja, de la llegada de las grullas que están migrando. En fin, ¿qué pasa? Bueno, pues es un periodo de transición entre el verano y el invierno, lógicamente. Muchas de las especies que han pasado aquí el verano, por esto que hablábamos antes, se desplazan más hacia el sur. Otras que estaban más al norte las tenemos en este territorio. Y sí que es verdad que por una parte el fotoperiodo, las horas de luz que tenemos al día se va reduciendo. Eso influye mucho en la actividad de las distintas especies. Esas temperaturas frías y esas condiciones hacen que se alborote un poco respecto a la primavera y al verano. Pues la disponibilidad de alimento, la floración, la presencia de insectos. Entonces, bueno, podíamos decir que la actividad se apaga un poquito. En ese sentido, los animales, las aves pueden migrar, pero los que se quedan por aquí, que no tienen capacidad de desplazarse, se preparan para el invierno, acumulando comida, a veces en escondites, a veces en el cuerpo, acumulando grasa, mamíferos especialmente, que pueden hacerlo. O a través de otras estrategias, cuando ya lleguen los periodos más fríos, que puede ser la hibernación, el letargo o la abrumación, que les permite pasar esa época que es más dura para ellos, pues con las mayores garantías posibles. Vale, estamos hablando de mamíferos, de la hibernación. Ahí vemos a las grullas. Esto es una toma de noche en la Laguna del Oso, en esas cámaras que están ahí fijas y que además las podemos controlar prácticamente en tiempo real. Sin prácticamente, en tiempo real. En tiempo real. Sí, este es un movimiento que hacen todas las atardeceres, las grullas, que se reúnen en los lugares donde van a pasar la noche en un número considerable. El otro día estábamos ya rondando los 1.500 ejemplares en un espacio tan pequeño como la Laguna del Oso. ¿Y por qué se van a la laguna a dormir? Pues lo hacen para sentirse protegidas. Se meten en el interior de la lámina de agua, todas, es curioso ver cómo llegan, van a la orilla, poco a poco se van acercando y al final se acaban sumergiendo con las patitas dentro del agua. Y eso lo hacen porque si algún depredador nocturno, ya sea un zorro u otro animal, quisiera atacarlas, oirían su chapoteo e inmediatamente saldrían volando. Es una medida de seguridad la que hacen. Antiguamente decían, y esta es una historia, es una leyenda que es curiosa, que decían que siempre se quedaba una de vigía. Y esa grulla cogía con una de las patas, con una de las manos, una piedra. Y si se quedaba dormida, se le caía la piedra de la mano, entonces el golpe de la piedra en el agua la despertaba y seguía con su vigilancia. Qué bonita esa. Vamos a pensar que es verdad. Puede ser verdad o una leyenda, pero es muy bonita en cualquier caso. Estamos hablando de grullas, pero podemos hablar de muchas otras aves también, ¿no? Sí, especialmente además son las aves acuáticas las que en esta época refuerzan nuestra biodiversidad con su presencia. Algunas limícolas, la nátidas, los gansos, como decía Nacho. Sí que es verdad que ahora baja el número de especies que tenemos aquí porque son más las que se han ido. Y luego hay poblaciones que, siendo sedentarias, es decir, que son animales, aves que viven todo el año aquí, el número de individuos se ve reforzado porque hay individuos europeos que vienen a pasar aquí el invierno. Por ejemplo, el caso del petirrojo, que tenemos por aquí alguno de ellos. Les tenemos aquí de modo habitual, pero ahora hay petirrojos ingleses, franceses, más norteños, que vienen aquí a pasar esta época. A mí me gustaría que los espectadores pudieran ver lo que habéis traído y tenéis sobre la mesa. Son los cuadernos de campo de Nacho Sevilla que son siempre una maravilla. Mira qué pareado me ha salido Nacho, sin haberlo buscado. Sí, curiosamente, bueno, lo he traído porque el otro día estuvimos en la Laguna del Oso, hicimos algunos dibujos de las grullas, unos poquitos, este que tenéis aquí, de una de las grullas, y un retrato de una de las grullas con las características que tiene este animal, que es muy curioso. Estuvimos viendo esto y lo estuvimos aprendiendo. Y luego, bueno, pues cuadernos de trabajo que los naturalistas utilizamos. En este caso, pues los que somos aficionados al dibujo de naturaleza, pues tenemos estos cuadernos que nos ayudan un poco a plasmar. Cibuña negra esa, sí, sí, de Monfragüe, estos cormoranes que son de por aquí, las aves que veo en mis paseos, algunas de las mariposas, como en este caso la acujada montesina, o los cernícalos. El cuaderno recoge todos esos momentos del año, este cuaderno es del último año, esto es de la primavera pasada, yo cuando veo el dibujo me acuerdo dónde estaba, sé que estaba en el Pozo de la Nieve, allí en el Tiemblo, y que estaba observando las tarabillas, se acercó el cuco, le pudimos dibujar, así que pues esto es una herramienta que me vale para la memoria, Festival de Vencejos, del año pasado en Ávila, las Garcillas Bolleras, comiendo junto las vacas, bueno, lo que es un cuaderno de un naturalista. Vale, eso es de primavera, me dices Nacho, pero primavera, verano, otoño, invierno, tú ahí estás. Sí, antes decíais, y hablábamos de los animales del otoño, pero para mí el otoño es el momento de los colores, o sea, yo venía subiendo al puerto de la Pramera y decía, qué pena que esto dura dos semanas, este color, se me hace como muy efímero, y es el tiempo de las setas, también, que no hay que olvidarlas, aunque tenemos setas todo el año, hay setas en primavera, algunas en verano, pero el otoño es el momento de la explosión micológica. Y tenemos también aquí unas plumas importantes, o sea, que entiendo que es de un ave importante también. Sí, bueno, son de los protagonistas que traemos hoy, son plumas de grulla. Ah, son plumas de grulla. Pero son unas plumas muy especiales porque no tienen una función, principalmente es estética. No sé si las podéis ver. Vamos a coger una, sí, cógela tú. Pues esta curvatura, así tan peculiar, cuando vamos a las grullas posadas, en el entorno de la cola, en el culo, por decirlo de algún modo, tiene como un penacho de plumas más o menos alborotadas, y son estas plumas, que son unas cobertoras que tiene al final de la espalda, las que lo componen. Normalmente las cobertoras que deberían estar ahí son mucho más pequeñitas, y su función es proteger a otra serie de plumas, que se van colocando como si fueran tejas, y protegen, bueno, pues en esa zona las más importantes, que son las rectrices, las plumas de la cola. Son las que le van a dar estabilidad, posibilidad de giro, muy importantes para el vuelo. Pero las grullas tienen estas plumas tan especiales, tan curiosas y tan bonitas, bueno, pues con ese componente estético. Cuando está en vuelo, se ponen planas, se solapan unas sobre otras y la cola puede cumplir su función, pero cuando se posan, por decirlo de algún modo, se alborotan, cambian esa posición y le dan esa especie de pompón o de plumero que tienen en la parte de atrás las grullas. Entonces, llaman la atención por su tamaño y, bueno, y poseen unas plumas muy especiales. A los que nos gustan todas estas cosillas y el tener plumas y demás, pues estas tienen algo especial, precisamente porque no es muy habitual, bueno, sí que lo es, pero no el que conjuguen también estas características, pues unas plumas que cumplan esa función estética, casi siempre van a volcar su energía los animales en desarrollar cosas que sean interesantes a nivel anatómico o fisiológico. Sí, sí, aerodinámico, hemos de decir, ¿no?, para que ellas, supongo que no sé cuántos kilómetros pueden hacer durante su migración ahora mismo. Bueno, pues tenemos grullas en la Laguna del Oso, estas vienen casi todas de Estonia, más o menos, en Alemania, Polonia, más o menos centro-oeste de Europa. Países del norte de Europa, centro-norte. Tenemos en paso grullas que aquí paran, estas de las que hablamos son las que permanecen aquí más tiempo, pero bueno, pueden ser grullas que vengan de 6.000 o 8.000 kilómetros, o sea, que la verdad es que son unas distancias tremendas. Bueno, hablamos de las grullas, aunque estamos hablando del otoño en general, de lo que sucede de esa caída de la hoja, de esos colores ocres maravillosos, de otros animales que hibernan ahora en esta temporada y de los que están migrando. Hablamos de las grullas porque este fin de semana, y vamos a poderlo ver gracias a vosotros, que nos habéis hecho llegar algunas imágenes, se ha celebrado la bienvenida a las grullas en el Oso. Contadme cómo ha ido. Bueno, pues fue un programa, la verdad es que muy intenso, los que estuvimos allí a todo, se nos hacía demasiado rápido la transición de una actividad a otra, pero bueno, por la mañana empezamos con un taller de dibujo que se llenó, se completaron las plazas, la gente estuvo ahí, lo tenéis en la imagen, y todos los... Ah, no, esta es Carmen. Esta es otra, sí. Luego te vamos a poder ver. Vale, bueno. A mí me parece que es de Nacho dibujando. Me parece que sí. Vale. Y pues toda la gente que estuvo allí, pues acabó llevándose un dibujo detallado de una grulla en el rato que estuvimos. Y la verdad es que fue muy, muy divertido. Me encanta hacer estas actividades donde la gente al principio tiene miedo porque todo el mundo dice, si yo no sé dibujar, ¿cómo voy a hacer esto? Y realmente cuando acaban encuentran que tenemos unos dibujos maravillosos en los cuadernos de trabajo. Mucho público veo, ¿no? La verdad es que tuvieron todas el cupo completo, todas las actividades que requerían inscripción. Y en estas de Nacho sí que quiero destacar, yo tengo la suerte de ser espectador de todas ellas, no muy participante, pero sí espectador, pero que ya no son una clase de dibujo, sino que es una clase de biología también, de un modo tan ameno como siempre nos cuenta las cosas. Así que se cubren ahí varios objetivos. Pero sí, la verdad es que tuvo muy buena respuesta. Sí que es verdad que es un festival que lleva celebrándose un evento desde el 2018, pero bueno, este año yo creo que sí que ha dado un salto, porque lo que hacíamos habitualmente era ir a los observatorios a compartir un rato en torno a la llegada de las grullas. Pero este año ha habido muy buena respuesta a esas actividades extra que se han planteado, tanto el curso del taller de ilustración, como lo que vemos ahora, que es un taller de rastreo, con Máximo Sánchez Cobo, que es uno de los figuras indiscutiblemente del panorama nacional de rastreo, de interpretación y localización de huellas, rastros y señales, también se nos quedó pequeño. Podríamos hallar los dos talleres, es verdad que los dos tuvimos hasta lista de espera, o sea, fue, hombre, por una parte fenomenal, porque ves que hay interés, pero por otra te da pena que haya gente que se quede fuera. Y en ese taller nos dimos un recorrido por las zonas de campeo de las grullas, donde se alimentan, no cerca de la laguna para no molestarle, sino en campos que hay alrededor, y no solo vimos las huellas de grulla, que ese era el objetivo principal, sino que estuvimos viendo otro tipo de rastros, como pueden ser excrementos, una zona donde se había producido una escena de caza y estaba todo el desplume, huellas también, incluso restos corporales de algunos bichos electrocutados. Claro, bueno, pero es la naturaleza. Es la naturaleza y es lo que buscábamos, y vicios de la presencia de fauna sin verla directamente, y ahí estaban. Vimos restos de alimentación, pero también encontramos el cadáver de un animal que probablemente se hubiera electrocutado en los cables de la luz, una corneja en este caso. Bueno, ahí no es tan natural el asunto. Efectivamente. Pero bueno, está lamentablemente casi a la orden del día. Sí, sí, por lo que gracias. Y la verdad es que estuvo fantástico, ¿no? Como decía Pipe Máximo, es un referente a nivel nacional y probablemente europeo en cuestión de rastreo, y tuvimos la suerte de que nos acompañara en esa jornada. Nos queda un minuto. En otoño, aquellos que nos están viendo allá donde estén, ¿en qué tenemos que poner la mirada? Un minuto, escaso, ¿eh? Pues yo diría, como decía antes Nacho, vamos a tener la mirada muy amplia, porque son un montón de cosas, sobre todo el paisaje, que es lo que nos ofrece la variedad cromática tan impresionante, y vamos a poder ver esos matices de colores, cómo van sucediendo las cosas bastante rápido, porque de un día para otro puede volar. Lo más típico del otoño son las setas, vamos a fijarnos en ellas también, pero también eso es lo que sucede en el campo en cuanto a nuestros animales, que ya igual son las últimas oportunidades que tenemos para ver alguno de ellos, como reptiles, anfibios o pequeños mamíferos. Pues fíjense bien, porque es una época muy, muy interesante, hay mucho movimiento de animales, las grullas están pasando, las pueden oír y ver, es un espectáculo. Nos lo están contando, nos lo han contado Felipe Nebrera y Nacho Sevilla, son naturalistas, y periódicamente vienen aquí para hablarnos de la maravilla que tenemos a nuestro alrededor y que a veces no paramos en presenciar como debe. Muchísimas gracias a los dos por ayudarnos. Gracias a ti, Ana, ha sido un placer. Muchísimas gracias, Ana, como siempre. Vamos a hacer una pausa, la primera para la publicidad, para los anuncios, luego tenemos una sección dedicada a la salud, en esta ocasión a la de los más pequeños. No se vayan. Ya estamos aquí después de los anuncios y hoy tenemos con nosotros a un colaborador al que damos la bienvenida. Desde la temporada pasada no veíamos a nuestro médico pediatra, así que estamos especialmente encantados. ¿Saben por qué? Porque estamos en muy buenas manos. Sí, nuestro médico pediatra, digo nuestro porque ya es como de la casa, José María Maillo, nuestro y yo creo que de toda esta ciudad, porque José María Maillo ha dedicado toda su vida a la medicina y a tratar a los más pequeños. Nos acompaña una temporada más. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas tardes, noches, igualmente. Encantado de estar con vosotros. Gracias por aceptar otra vez la invitación de 8 Magazine Ávila para estar aquí periódicamente y hablar de la salud de los pequeños, que es bien importante. Es importante que se vaya conociendo todo. Bueno, José María, hoy vamos a hablar, seguimos hablando del otoño, veníamos de hablar con los naturalistas y de lo que pasa en otoño desde el punto de vista de la naturaleza. Vamos a ver de lo que pasa en otoño desde el punto de vista de la enfermedad de los más pequeños, porque hay enfermedades muy habituales en los niños en esta época del año, en el otoño. Sí, la verdad es que hay épocas en que las enfermedades son características de ellas. En esta época de otoño, hablando estadísticamente, que es como se valora esto, tenemos enfermedades que se repiten año tras año y en esta época el número uno son los resfriados y la gripe. Dentro de las enfermedades respiratorias también están las bronquitis y las bronquiolitis. En tercer lugar, y va cogiendo alguna frecuencia, el virus boca-mano-pie. Y posteriormente, ya más lejanas desde el punto de vista estadístico, las conjuntivitis ocasionalmente y las gastroenteritis, que en época de invierno son sobre todo víricas y que también estropean un poco el funcionamiento de los niños por el decaimiento que le puedes suponer, porque a veces coinciden después de una gripe o de un cuadro catarral y entonces supone un detrimento en la alimentación del niño. Y entonces esas enfermedades tenemos que irlas sobre todo en lo posible, previniendo, que es lo más importante, porque cuando llegas a tratar, aunque haya buenos medios, pues ya llegas tarde. Claro, es mucho mejor prevenir, de ello vamos a hablar, si te parece José María, luego. Pero sí que bueno, nos quedamos entonces con la gripe y el resfriado. Lo más común, los niños sin mocos en otoño. Lo más frecuente es el resfriado y el resfriado conlleva mucosidad nasal, agüilla nasal, rinorrea, algo de tos y normalmente se soluciona bien, suelen ir con poca fiebre, el llamado resfriado común. Y necesita poco tratamiento, algún antitérmico, algún antiinflamatorio y poco más, buena hidratación y luego lo que hay que vigilar es la complicación a donde pueda llevar el resfriado dependiendo del estado inmunológico del niño. ¿Por qué se producen tanto los resfriados y los catarros en otoño? ¿Por los cambios de temperatura? Habitualmente por los cambios de temperatura y porque es la época en que los virus nos afectan más. En verano es totalmente diferente. En esta época el organismo sufre muchos más cambios de temperatura y esa disminución del estado defensivo y el aumento de la movilidad de los virus hace que necesitemos una buena prevención que lo aprendimos ya en la pandemia de lo que hay que hacer. Fundamentalmente lavarse bien las manos, evitar el contacto con personas enfermas, por supuesto luego hablaremos de la vacunación. Entonces todas esas pequeñas cosas son las que conllevan a que disminuya el contagio. Disminuyendo el contagio se da un gran avance porque luego el proceso por sí solo revierte habitualmente si no hay complicaciones o hay la aparición de una complicación bacteriana que ya conlleva a necesitar tratamiento. La gripe es un paso más dentro de los resfriados. Normalmente en la gripe puede haber más fiebre, más dolores musculares, digamos peor estado del cuerpo y entonces por eso la vacunación se está generalizando cada vez más y de la misma manera las otras enfermedades que también ocurren en esta época como son sobre todo dentro de las enfermedades respiratorias en el tracto superior, pues también tenemos otitis, también hay faringitis y amigdalitis. Luego ya en un segundo escalón en el tracto medio tenemos la inflamación de la laringe que en los niños a veces produce tos intensa, lo que llamamos tos perruna y también dificultad respiratoria con estridor, ya necesitan tratamientos un poco más potentes. Vale, o sea que vamos a ir un poco ya bajando. Y en el tracto inferior tenemos la bronquitis y sobre todo en esta época para los niños menores de un año y sobre todo los menores de seis meses la bronquiolitis. Sí, que también hay una vacuna muy recomendable, hemos dicho para los pequeños también la de la gripe y la de la bronquiolitis que se ha generalizado también como muy importante. Ya el año pasado se inició en Castilla y León y se ha notado una gran mejoría y una gran disminución de la hospitalización y los casos importantes que en algunas veces son graves de la bronquiolitis, inflamación de los bronquios pequeños que produce el virus incitial respiratorio. Salió una vacuna que debemos de dar a conocer que es una vacuna pasiva, no es como la vacuna activa de todas las demás enfermedades. La vacuna pasiva nos transmite los anticuerpos, son anticuerpos monoclonales que se inyectan al bebé para que le proteja del virus, de tal manera que ahí ya te están transmitiendo los anticuerpos, las defensas. No es lo mismo que las vacunas habituales que son vacunas activas que a ti te inyectan un virus atenuado para que tu organismo prepare anticuerpos contra ese virus. Y eso son la mayoría de las vacunas. Pero este anticuerpo monoclonal que han sacado para evitar los efectos del virus incitial respiratorio ha beneficiado mucho. El año pasado fueron vacunados todos los niños nacidos desde marzo del 23 a abril del 24 y este año se está haciendo lo mismo. Doctor, ¿qué diferencia hay entre la bronquitis y la bronquiolitis? Bueno, en principio la bronquitis ocurre ya en edades mayores sobre todo. Puede ocurrir en cualquier edad, pero en la bronquitis se inflaman habitualmente los bronquios mayores, producen lo mismo. Aumento de mucosidad, si esa mucosidad se sobreinfecta ya te puede dar una bronquitis infecciosa. Aparte de eso, el estímulo que se produce en el bronquio también produce un broncoespasmo. Ahí ya entramos en el mundo de la acción de los virus, las bacterias y los alergenos que producen broncoespasmo, que además de la disminución del tamaño del bronquio junto con el aumento del moco, da lugar a la problemática de la bronquitis. Y en el caso de los bebés, la bronquiolitis es porque la inflamación ocurre en los bronquiolos más pequeños y llega a producir una gran dificultad respiratoria, sobre todo en esas edades. Bronquiolitis, laringitis, faringitis, están en ese... Son las más frecuentes... En ese mismo ámbito, ¿no? Que pueden ser normalmente complicaciones de cualquier resfriado o de cualquier gripe. Por eso los resfriados y las gripes conviene vigilarlos. Y de ahí la gran importancia de la prevención y la vacunación. Nos ha hablado nuestro médico pediatra, José María Maillo, de otra patología bastante frecuente en otoño que a lo mejor muchas personas no conocen, boca, mano, pie. ¿Eso qué es? Sí, es un virus que produce un proceso catarral, pero la característica fundamental que tiene, que disminuye mucho la alimentación en los bebés y en los niños, es que se puede llenar la boca de pequeñas ampollas que son muy dolorosas. Los niños en ese momento lo ácido no lo toleran, lo caliente tampoco, les duele al tragar y al masticar y genera un perjuicio en la alimentación. Con paciencia, con algún antiinflamatorio, con buena hidratación, normalmente se cura solo. Se cura, tiende a revertir, hay procesos más intensos. Pero además de eso, aparecen estas mismas ampollas en los alrededores de la boca, en las manos y en los pies. En algunos momentos llegan a producir dolor a los niños, depende de donde les salgan las ampollas, para incluso andar. Entonces es una enfermedad que ha venido aumentando en los últimos años, que revierte tranquilamente en un periodo de tiempo de 5 a 10 días y que tenemos que tener cuidado, que no se infecten esas pequeñas ampollas y que el catarro no vaya a más y sea un resfriado. En algunas ocasiones da fiebre alta, entonces todo eso hay que intentar controlarlo, porque el único problema de todo proceso vírico es que puede haber una complicación bacteriana. Al haber inflamación, se acantona una bacteria y eso es lo que viene ya a la persistencia de la fiebre, al empeoramiento del cuadro y el que haya que tratarlo de otra manera, porque está claro que los virus no necesitan antibiótico para nada, lo que tenemos que vigilar son las complicaciones. Claro, o sea, mala combinación si un virus se alía con una bacteria. Claro. Mala complicación. Claro, porque te baja el virus las defensas, la bacteria que la tenemos acantonada a la espera de encontrar el hueco penetra en el organismo y ya da la complicación bacteriana de cualquier tipo. Una faringitis, unas anginas, una bronquitis bacteriana ya necesita otro tratamiento. Bueno, hablábamos también de otros dos grupos de enfermedades bastante frecuentes en el otoño, en los pequeños, aunque quizá con menos perseverancia que las anteriores. La conjuntivitis y la gastroenteritis. También la producen los virus y la conjuntivitis supone tener cuidado con lavados oculares, tener cuidado con las manos, porque se transmite mucho y la conjuntivitis vírica a veces cuesta más que la misma conjuntivitis bacteriana. Si una conjuntivitis no mejora, conviene revisar por el oftalmólogo. De la misma manera... ¿Cómo apreciamos que un niño tiene conjuntivitis? Sí, se nota el enrojecimiento de los ojos, el lagrimeo y luego ya cuando empiezan a aparecer legañas, esas legañas se puede incluso, si hay tiempo, estudiarlas para ver si hay bacteria o no. Y entonces el tratamiento varía dependiendo del diagnóstico. De la misma manera que hoy tenemos buenos diagnósticos para saber si una faringitis o una amigdalitis puede ser bacteriana, con un test que se realiza en un cuarto de hora, el test rápido del estreptococo beta-hemolítico, en un momento se sabe si necesitas dar antibiótico o con el tratamiento antiinflamatorio y antitérmico es suficiente. Pues en los ojos igual. En principio se usan colirios normales, pero en un momento dado hay que estar... Hay que tener en cuenta que los bebés en cuanto sienten una molestia y los niños se limpian con las manos y esas manos llevan lo que llevan. A lo mejor está jugando en la tierra. Con lo cual esas cosas necesitan, como todo, ir aconsejando al niño que tenga cuidado, que se limpie bien las manos, pero son niños y hay que entender que ellos andan a lo suyo, que es el juego. Vale, y gastroenteritis, que además de haberlas en verano, las hay también en otoño. Claro, muchas veces el mismo virus de los procesos víricos de resfriado y gripe pueden dar lugar a un episodio de gastroenteritis, que encima puede venir después del cuadro catarral. Con lo cual, la situación de alimentación del niño, al haber algún vómito o haber diarrea, necesita mejor hidratación, más cuidados con la alimentación y entonces necesita un poco más de ayuda para no tener que llegar a tratamientos más importantes. Nos queda un minuto escaso cómo prevenir estas cinco patologías que hemos... Lo fundamental es la vacunación. La prevención la aprendimos bien en la pandemia. Lavarnos las manos, evitar en contacto con personas enfermas, evitar que los niños en un momento dado, estando así, vayan a la guardería para prevenir un poco a los demás. Entonces, la mascarilla la hemos olvidado, pero sigue viniendo bien cuando hay muchos enfermos en la misma casa. Ahora, el gol estándar que llaman ahora debería de ser la vacunación. Igual que la vacunación del virus incitial respiratorio está dando una evolución muy favorable en las bronquiolitis, la vacunación antigripal debería de irse generalizando. Este año ya se vacunan, igual que el año pasado, todos los niños, desde los seis meses a los cinco años, se les recomienda vacunarse y están siendo vacunados todos. Los sanitarios debemos de vacunarnos. Otras profesiones también, la policía, la guardia civil, el magisterio, los educadores, y yo podría decir muchas más profesiones que están de cara al público, porque hay mucho contagio por vía respiratoria, por los fómites, por el contacto de las manos. Entonces, yo creo que la vacunación antigripal es fundamental. Y la mayor parte de la población debería de vacunarse. Ya no hablo de los grupos de riesgo, que eso es recomendable de siempre, pero debería de aumentar mucho la vacunación antigripal. Bueno, pues con ese consejo, que es bien interesante, estamos en plena campaña, además, de vacunación antigripal. Es un buen momento para recordar que conviene vacunarse contra la gripe, porque podemos prevenir también muchas de estas patologías que hemos comentado. Y las complicaciones. Y las complicaciones, sobre todo, claro. Bueno, José María Maillo, médico, pediatra, nos acompañará, como venía siendo habitual la temporada pasada, también en esta temporada, una vez al mes, para hablar de los pequeños y de las patologías que pueden ser más frecuentes. Gracias, José María, que vaya muy bien y hasta pronto. Buenas noches. Gracias. Vamos a hacer otra pausa para la publicidad y después enfilamos ya una recta final larga, en la que hablaremos largo y tendido, porque tenemos tertulia. Miren, ya hemos preparado la salita de charlar, tenemos hoy tertulia, ya saben que nos gusta hablar de muchas cosas, por eso dos bloques de nuestro 8 Magazine Ávila, siempre que hay tertulia, están dedicados precisamente a hablar y a escuchar, que es igual o más importante que charlar. Y hoy, miren, hemos pensado que en este mundo convulso en el que vivimos, con tanto drama, con tanta tragedia que nos rodea y que sentimos y que de alguna manera estamos también somatizando, hoy vamos a hablar de la esperanza. La vida se abre camino en todas las ocasiones, también en las más adversas. Es así desde que el mundo es mundo, por eso seguimos aquí, por eso el planeta continúa moviéndose alrededor del sol y hay día y noche, estaciones, procesos, nacimientos, muertes. Las luces y las sombras son parte del devenir histórico en todas las latitudes conocidas. Hoy nos hemos propuesto hablar de lo bueno, sin perder de vista lo malo, pero sin caer tampoco en los mensajes apocalípticos y de miedo. ¿Cómo afrontar la tragedia? ¿Cómo sobrevivir al drama? ¿Cómo y por qué? Si es que ha de haber un porqué. ¿Se puede hablar de esperanza sin caer en una blanda visión del consuelo? ¿Se puede hablar de esperanza? Hoy lo vamos a intentar con Julio Collado, Pablo Martín y Victoria Lamas, a quienes tenemos ya con nosotros en este plato. Buenas noches a los tres. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Estáis dispuestos a hablar de esperanza? Hombre, de las mejores cosas que se puede hablar, de las mejores cosas que se puede hablar, de las tragedias y de... Sobre todo porque no es hablar de cosas que pasan, sino que es hablar de nosotros, de quiénes somos, de cómo nos entendemos, de cómo ponernos delante de la vida, de la realidad, y eso pues siempre es interesante hablar de ello. Hablar de ilusiones, hablar de proyectos, porque la esperanza siempre va unida a proyectos. Si no tienes proyectos, no tienes esperanza de nada. O sea, estar esperanzado es estar, o prever o estar ilusionado o soñando que va a pasar algo que va a ser bueno. Claro, ese algo que va a ser bueno que al final te da un sentido de vivir, eso yo creo que va muy ligado a la esperanza, porque tú esperas algo que para ti tiene un sentido, tiene un significado y que te anima a ir adelante, ¿verdad? Bueno, yo había buscado en el diccionario la definición de esperanza, os leo dos acepciones, hay una tercera, que luego nos va a contar Pablo seguramente, la primera, estado de ánimo que surge cuando se presenta como alcanzable lo que se desea, es la primera acepción de esperanza, segunda, valor medio de una variable aleatoria o de una distribución de probabilidad, ahí, si estuviera aquí Rubén, nos diría, el profesor de matemática nos lo explicaría mejor, explicación perfecta, y hay una tercera que es religiosa, ¿no? Sí, que es una de las tres virtudes, las tres virtudes cardinales, la fe, la caridad y la esperanza, es una de las tres virtudes junto con las cuatro cardinales que forman lo que es la estructura del ser humano, la fortaleza, la templanza, la justicia y la paciencia. Bueno, el diccionario yo creo que está cojono, porque está hablando de la esperanza como una cosa individual, y la esperanza colectiva, la esperanza política, que es aún más importante, porque si no hay esperanza, el problema que tenemos ahora, bueno, yo creo, no ahora, es que decimos, es que estamos, has empezado tú diciendo, estamos en tiempos muy de trágico, muy de dramas, pero ¿y qué tiempos no han sido? También lo digo a alguien, que se lo preguntes a Santa Teresa, que hablaba de tiempos recios, y que se lo pregunten a los filósofos, por ejemplo, a los epicúreos, todos los postsocráticos, eran tiempos cuando se va a pique el imperio de Alejandro Magno, que hay una crisis enorme de todo, de demócratas y antidemócratas, o sea, un lío enorme, o sea, que todos los tiempos en la humanidad han sido, pues eso, difíciles, en crisis, pero yo creo que hay un concepto malo de la crisis, yo creo que la crisis no es mala ni buena, crisis significa estar en un cambio, y yo creo que si no hubiera crisis, estaríamos aburridos, yo creo que tiene que haber crisis para cambiar, entonces hay que darle el ver cómo, el ver cómo. Hablabas entonces de la esperanza colectiva, luego si quieres podemos profundizar un poco en ese concepto, porque ese es el problema que ahora mismo... Vamos a escuchar a Victoria. Sí, yo leí lo justo de lo que hablaba Julio, me acordaba que estos días se escuchaba mucho eso de recuperado la esperanza en la humanidad, cuando veías que unas personas ayudaban a otras, y es muy bonito ver cómo esto está sucediendo, cada uno en su medida le ayuda al otro, le coge de la mano, yo creo que la esperanza colectiva está muy ligada a esa fe que tenemos en nosotros mismos y también en el otro de que podemos seguir adelante, de que hay un sentido y que si nos ayudamos y nos apoyamos en el otro seremos más fuertes y superamos adversidades que siempre las ha habido y de alguna manera esa crisis nos ayuda también a crecer porque si no al final el estado de bienestar y nuestra comodidad nos hace de alguna manera ser planos y no ver lo que le está pasando al otro y al final parece como que caminamos sí, pero sin un sentido y al final ¿cuál es nuestra esperanza? Que llegue el sueldo a final de mes que llegue a casa y pueda tener un televisor por ejemplo pueda encender la calefacción va mucho más allá no la esperanza yo creo Es mucho más profunda y colectiva por lo que estoy escuchando por aquí sin colectividad no hay esperanza Yo creo que se retroalimentan las dos cosas porque bueno lo hemos visto ahora hemos dicho que no vamos a hablar de tragedias pero por aquello de la crisis que decía Julio es decir ante una crisis es decir un momento que es lo que significa la palabra crisis un juicio de la realidad se te ponen en juicio las cosas las seguridades que uno tiene eso es una crisis hay una esperanza colectiva pero porque ha habido una serie de individuos que se han movido la esperanza no viene de un proyecto político la esperanza puede hacerte ilusión puedes estar de acuerdo puedes participar en ello pero la esperanza humana lo que yo espero en la vida no puede venir de una construcción externa tiene que ver con el significado que yo le doy a la vida y en ese sentido el significado que como sociedad como colectivo vamos dando por eso la cultura por eso la tradición por eso el el donde nos apoyamos en los momentos que históricamente han sido significativos como pueblo quiero decir que todo eso va construyendo una manera de ver las cosas que te permite vivir con esperanza o en desesperación que es lo contrario desesperanza y desesperación que es otro grado más grave la desesperanza bueno todavía tiene la posibilidad de volver pero la desesperación es cuando ya no esperas y entonces cada vez eso es lo más negativo claro si uno investiga un poquito pues claro individualmente la depresión y todo el sentido de la vida si te quedas sin sentido la vida y esa es una desesperanza una falta de esperanza individual pero es que nosotros no somos islas de hecho el enemigo número uno desde mi punto de vista de la esperanza es el miedo miedo por ejemplo a quedarte parado parado sin trabajo miedo a que seas viejo y no tengas una residencia o alguien que te cuide miedo a la muerte miedo a la enfermedad y para eso y por eso yo disiento un poco de Pablo las democracias han creado el estado de bienestar para que tú no tengas tanto miedo a quedarte en el paro porque te mueres o a que te tengan que operar y no tengas para pagar y por eso se crean los servicios públicos por eso los que triunfan o el triunfo o la salida de la crisis siempre es por los servicios públicos no por el voluntariado a mí lógicamente está uno muy ilusionado con los voluntarios y se anima a uno pero vosotros imagináis lo que serían los voluntarios sin ningún orden ni concierto avalancha si no hubiera un ejército que es el estado si no hubiera bomberos si no hubiera médicos si no hubiera seguridad social si no hubiera secretarios si no hubiera alcaldes ese es el estado y eso es lo que hay que cuidar porque al final es lo único que nos salva yo me estaba justo ahora preguntando a lo mejor es una pregunta un poco absurda pero podemos plantearnos la esperanza sin pensar en el otro o sea podemos plantearnos la esperanza como una individualidad sin el otro sin la sociedad sin embargo cuando hablábamos de depresión donde es algo individual muy personal pero hablamos de esperanza y somos un ser social no, no la depresión tampoco es individual te afecta individualmente pero las causas muchas veces son sociales económicas pero a nivel de esperanza yo le estaba de venir a dar vueltas y digo es que es como que tiene un fuerte arraigo social es que la esperanza va justo junto con la confianza el mayor mal que nos puede ocurrir en una sociedad es que no confiemos unos en otros en que se deje de confiar en las instituciones en que se deje de confiar en los secretarios de los pueblos en los jueces en los políticos en los fontaneros en el momento que falta la confianza y eso se está potenciando ahora es el de mi punto de vista lo más grave que nos está pasando claro es que si no puedes confiar en el que tienes al lado en el fontanero que llega a casa en el que te va a instalar la fibra en el político en el docente es terrible eso si no puedes confiar en nadie es terrible eso no oyes discursos ahora que hay que desconfiar de todos y salves el que pueda bueno depende del caso que les hagas yo quizá no les hago tanto caso hay mucho trampismo por aquí eso sí que es verdad que parece como que hay esa especie de división pero volviendo al tema yo veo la esperanza eso como algo de ese ser social y ese volcarse hacia el otro del ser humano no sé yo ahí disiento un pelín contigo eso de que la esperanza viene del Estado la esperanza viene de la sociedad el Estado es una manera en la que la sociedad se ha conseguido organizar y el sistema menos malo que hemos encontrado ahora es la democracia llámalo H pero no da igual que al frente del Estado esté uno u otro al final hay una persona pero el Estado o que el alcalde sea uno u otro o que el secretario o el bombero al final no es el ejército es que hay soldados que se arriesgan o no se arriesgan es que hay un mando que manda o no manda es que hay un político que activa o no activa quiero decir que hay una persona detrás claro por eso yo hablo de sociedad no de Estado el Estado al final es una construcción siempre mejorable y sin embargo siempre va a haber sociedad en cualquier tipo de Estado sí pero las sociedades no son buenas todas ni todos los Estados claro claro que la única esperanza sea el Estado no no la única esperanza es que construyamos una sociedad donde nos reconozcamos unos como parte del bien del otro por eso viene la confiada fijaos que estamos derivando de la esperanza a la fe hay que fiarse que confiar como las tres virtudes teologales al final ahí andan pero es eso yo ahí soy me he dedicido en eso yo hablo más de sociedad que de Estado porque al final el Estado es una estructura la sociedad son personas pero sí todo es sociedad y todo es Estado porque los Estados no todo es Estado no yo en mi casa educo como quiero no como me diga el Estado eso es sociedad no bueno es que el Estado no no el Estado es las leyes las estructuras los servicios públicos que son esenciales fundamentales que nos sujetan como sociedad el Estado es una estructura fundamental para que una sociedad pero es una parte de la sociedad no es una parte los cinco primeros días de la dana ahí no había Estado había sociedad luego el Estado ha tenido que venir no no es verdad eso es una mentira los tres primeros días nada las tres primeras horas me da igual desde el primer día ha habido Estado o falta de no, claro otra cosa es que alguna parte del Estado no haya actuado pero no la sociedad la sociedad necesita se necesita un Estado una estructura unas instituciones lógicamente y esas instituciones representan a mí me representa pero no me sustituyen las Cortes me representan el Gobierno pero no me sustituyen me representa el Ayuntamiento yo tengo mi Alcalde aunque yo no lo haya elegido no me sustituyen yo no estoy diciendo todo es Estado no yo no he dicho eso digo que al final tenemos confianza o tenemos esperanza de que vamos a salir de esta crisis ¿en qué tienen confianza que van a salir de esta crisis los valencianos? pues en dos en que los otros participantes por eso no somos individuos sino ciudadanos los demás vamos a estar ahí para ayudarles y les vamos a ayudar con los impuestos para que haya una institución que con esos impuestos de todos les saque del hoyo al servicio de la sociedad exactamente es que no creamos cosas si no hay sociedad antes de la pausa quiero escuchar a Victoria que ya lleva un tiempo que quiere hablar yo creo que nos hemos centrado como en bueno en un acontecimiento concreto pero la esperanza no está solo ligada a ese acontecimiento yo pensaba a los dramas profundos claro yo pensaba en la cotidianidad de cualquier persona de a pie y yo le daba un poco de vueltas y decía yo mi esperanza en que la busco en el día a día y al final la busco a nivel social en las personas que me rodean es verdad que el estado está ahí garantiza ese estado de bienestar es necesario para que podamos de alguna manera tener un orden dentro de lo que es el panorama español por así decir pero también es verdad que yo mi esperanza no la busco en los políticos yo la busco en el que tengo al lado yo la busco en dejamos la pregunta para después de la publicidad ¿te vas a acordar? sí en suspenso bueno pues señores no se vayan lejos seguimos con la tertulia hablando de esperanza hoy fíjense pero antes unos anuncios estaba aquí mirando el móvil está muy feo ¿verdad? porque acabamos de llegar de la publicidad yo no suelo tener el móvil en las manos pero miren me he encontrado una frase de Julio Cortázar me permitís que la lea porque yo creo que viene un poco al caso nada está perdido si se tiene por fin el valor de proclamar que todo está perdido y que hay que empezar de nuevo eso decía Julio Cortázar oye nos viene al pelo hay que tocar fondo muchas veces para subir bueno nos habíamos quedado con tu pregunta Julio es que al hilo de lo que estaba comentando claro tú tienes confianza ahora y tienes esperanza de seguir trabajando en la universidad una vez que pase tu maternidad ¿verdad? bueno pues eso es esto esa es la sociedad la sociedad se ha invertido en hacer una estructura en una institución que ha arreglado que ha creado una posibilidad de que no te echen a la calle hace unos años te despiden y punto eso es ahí tenemos esperanza de que tú no te vas a quedar en el paro cuando dejes de tener la sí pero esa esa no puede ser toda la esperanza no yo no he dicho es que yo lo he dicho toda claro por supuesto yo tengo más que esperanza quizás la expectativa de que cuando yo termine mi baja maternal voy a seguir trabajando y espero que sí evidentemente porque estoy muy contenta donde estoy claro pero mi esperanza va más allá y si eso se acaba ¿qué hacemos? pues hay que buscar otra cosa ¿en quién me voy a apoyar? pues en quien tengo en casa en la familia en los amigos ¿para qué? para superar esa posible situación que esperemos que no ocurra evidentemente y pues buscar otra cosa dar otro paso más allá ahora mismo Victoria tienes un milagro en casa claro chiquitito es mi pequeña esperanza claro que sí claro el punto claro según te escuchaba hablar la cuestión no es si luego voy a tener trabajo o no que es importante sino por qué traigo yo una vida a este mundo merece la pena porque yo trabajo con adolescentes es desolador escucharlos a veces como les hemos transmitido los adultos una imagen de un mundo que no merece la pena esperar yo hijos aquí a esta sociedad a este mundo que es un desastre yo no traigo aquí una vida y hay mucha gente que se lo plantea así esa es la desesperanza aunque luego haya una estructura que tendremos que mejorar muchísimo para que para que alguien diga es que merece la pena con todas las dificultades que haya traer una vida al mundo claro pero es que los discursos negacionistas ahora nos hemos encontrado en las escaleras con Maillo claro dice las vacunas la mayor el mayor éxito mundial si uno uno escucha permanentemente y los adolescentes oyen que este mundo no tiene sentido que aquí que esto es unos impresentables que tenemos unos políticos incompetentes unos gobernantes que son unos mamones que todo está negativo oye esto que es donde vamos eso está provocando miedo miedo a vivir eso y la ansiedad climática tengo muchachos con ansiedad climática porque el mundo se va a terminar pero claro los apocalípticos que decía claro pero eso no son negacionistas eso es un apocalíptico que se van por el otro lado pero el miedo sí que está en las dos cosas y el miedo y la cantidad de chavales de adolescentes que tienen ansiedad con 15 años que lo que tienes que hacer es comerte el mundo porque el mundo es para ti Victoria claro pero es que ahí la clave es que sentido de la vida les hemos transmitido ¿dónde nos estamos agarrando? porque para mí tiene sentido y tiene muchísimo valor traer una vida a este mundo porque la vida o sea cada vida es valiosísima en sí misma y no tiene por qué agarrarse ni en la tortuga de con perdón que de verdad que el respeto al medio ambiente 100% pero la tortuga de no sé dónde que se va a extinguir o el político X que resulta que ahora la han descubierto que era un corrupto esas cosas a mí no dan sentido a mi vida evidentemente yo voy a luchar porque eso sea mejor y con mi voto por ejemplo a nivel político haré porque eso cambie pero cuando un adolescente está basando su sentido de la vida en que este mundo se va a acabar y nos lo estamos cargando que eso también es responsabilidad de los adultos primero no transmitir eso y segundo trabajar porque eso no pase pero al margen de eso no le puedes permitir a un adolescente le tienes que enseñar que eso no es el sentido de su vida y que todo no se acaba ahí porque si no depresión ansiedad sin sentido y ahí entramos en las generaciones estas de cristal que alguna vez se han nombrado yo no sé si creo que sea categorizar mira nos han enseñado estos días que no son tan de cristal o por lo menos son de cristal blindado algunos yo creo que no no se puede meter en el mismo saco los jóvenes algunos jóvenes depende de cómo hayan sido educados donde hayan crecido que hayan visto que referencias hayan tenido cuáles son sus valores claro hemos hablado de que no tienen los jubilados pues no todos los jubilados pensáis igual claro no digo menos mal menos mal menos mal que hemos hablado de bueno de que no son capaces de enfrentarse a las frustraciones a tal acabamos de ver que sí pero yo creo que los adolescentes reproducen lo que ve lo que lo que mamán de los adultos por eso por eso ¿qué nos pasa a los adultos? no hay que preguntarse qué les pasa a los jóvenes no, no, no ni a los niños hay que preguntarse qué nos pasa a los adultos que somos sus espejos por lo tanto si los adultos estamos desilusionados o estamos ilusionados por tener cosas y cosas y cosas y cosas y los adultos y los niños o los adolescentes no pueden tener esas cosas porque es imposible y con la desigualdad que es otro problema claro con la desigualdad que es lo que hay que combatir no hay que hacer un mundo más justo yo estoy confiando confiada tengo confianza y estoy esperanzado en hacer un mundo más justo y en dejar un mundo más justo y un medio ambiente mejor y no cargarme pero claro si todo lo que la escala de valores es lo contrario competir 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 y quien no llegue se queda atrás y yo piso lo que sea para ganar más dinero para vivir mejor en vez de tener oye yo quiero ser médico porque quiero salvar vidas o yo quiero ser maestro porque me parece que es muy interesante la educación para que otros vivan mejor pero por qué ese afán de tener más y más si al final no nos lo podemos llevar todo porque la avaricia rompe el saco pero por qué la naturaleza humana es así y porque por instinto desde desde las cavernas uno de los instintos fundamentales es la supervivencia y el que tenía para comer en invierno sobrevivía y el que no no por eso es necesario una educación unos valores una cultura donde superemos la instintividad y podamos precisamente aspirar a no solamente a colaborar en un mundo mejor es que el mundo es mejor conmigo y el mundo es mejor contigo que eres distinto que yo y que piensas distinto para llegar a eso uno tiene que tener una concepción pero ahora se está combatiendo por ejemplo estamos volviendo por atrás se está combatiendo al diferente toda la polarización en vez de ser mestido en vez de reconocer algo tan que no hay que ir a Salamanca a estudiar para reconocer que somos todos mestizos tú imagínate los españoles yo creo yo creo que es fundamental lo que acaba de decir Pablo de el mundo es mejor conmigo el mundo es mejor contigo porque al final lo fundamental es que yo encuentre que soy valioso en mí mismo quienes somos cristianos porque Dios nos ha creado nos ha dado la vida vale entonces partiendo de esa base yo soy valioso por mí mismo por la valía que yo tengo como persona por mi dignidad como persona y no porque tenga un Ferrari o porque me haya comprado el último iPhone porque eso es lo que se predica claro que es lo que nos pasa ahora mismo que es que estamos basándonos en las redes sociales los influencers unos otros o nosotros mismos que es lo que hacemos a ver si me compro el último iPhone porque tiene tal cosa o porque nosotros mismos nos creemos más por tener X entonces que vendemos a los jóvenes todos tenemos el mismo valor como personas como personas esencialmente sí pero eso no lo cumplimos tanto vales tanto tienes ese es el problema no tanto eres yo soy soy tengo valor porque soy persona y los demás son personas también pero es que en este mundo este mundo nunca en toda la humanidad hay gente que han sido nunca personas los esclavos y seguimos con esclavos si fuéramos de verdad si esa frase que viene antes del cristianismo pero el cristianismo la ha recogido fenomenalmente que todos somos hermanos de una misma tierra y vivimos y que esta tierra no es de nadie sino que es de todos no es mi tierra no, no primero los españoles ahora primero primero los de Estados Unidos ¿cómo que los primeros? y los que pero ¿quién quién ha hecho la riqueza de Estados Unidos? toda la emigración todos los científicos ¿de qué se componen las universidades norteamericanas? de gente de fuera o sea eso no molesta quiero decir que esto hay que arreglarlo hay que arreglarlo y por eso yo tengo esperanza y que lo vamos a arreglar volvamos ahí volvamos ahí a la esperanza desde abajo desde la sociedad generando una serie de relaciones pero es que lo has dicho muy bien tiene que ver con lo que somos no con lo que tenemos y la pregunta de la mañana es ¿yo qué soy? ¿soy lo que tengo? ¿soy mi trabajo? ¿soy el dinero? ¿soy lo que produzco? o antes de levantarme de la cama ya soy algo precioso algo que merece la pena hay que leer la primera morada de Santa Teresa claro y a partir de ahí uno puede tener esperanza aunque luego la sociedad sea un desastre el estado haga aguas pero yo me levanto con esperanza en medio del desastre por lo que soy y a partir de ahí construimos es que si no lo que pasa es que hay el miedo juega un gran papel y la debilidad de lo que somos en el engranaje del estado entre otras cosas también nos hace flaquear pero es que si no tuviéramos estado sería vamos yo no tendría ninguna esperanza es que si no no podemos vivir juntos no se puede por eso a mí me molestan los discursos de los que solamente defienden que son los voluntarios los que están salvando la catástrofe eso es una mentira y se puede demostrar estadísticamente y es más es más hay ONGs que están diciendo que no lleven más cosas porque no saben ni cómo almacenarlas tú quitas ahora mismo bomberos ejército alcaldes concejales la gente que está organizando aquello y esto es imposible por lo tanto esos discursos son tremendamente antidemocráticos y ante anti esperanza eso genera una una desconfianza y un miedo a que va a venir cualquier cosa y como no tenemos a nadie de capitán en el barco dice hay que nombrar un capitán Trump bueno estás con Trump es como símbolo a mí no me ha hecho nada el lema este de que el pueblo salva al pueblo es falso eso no sirve se puede demostrar porque no tenemos tiempo ni un extremo ni otro Julio no, no el pueblo ¿qué es el pueblo? un bombero no es pueblo un alcalde no es pueblo un médico no es pueblo por eso el pueblo salva al pueblo los médicos que están haciendo autosia en ese sentido esa frase tiene razón porque también el estado está hecho del pueblo claro todos somos pueblo todos todos los que pagan impuestos son del pueblo y los que no pagan impuestos y defraudan eso sí que no son pueblo esos son unos sinvergüenza pero también son pueblos es que dentro del pueblo hay sinvergüenza son pueblos malos pueblos malos bueno también se levanta por la mañana y dicen yo soy lo más valioso que tengo yo fijaros me he quedado con con esa idea de lo importante que es cada día recordarnos lo valiosos que somos cada uno de nosotros y lo importante también que es tener alguien al lado que te recuerde lo valioso que eres porque yo creo que eso en muchas ocasiones nos salva de situaciones de desesperanza de depresión de ansiedad de alguien que te recuerde que tú eres precioso y valioso por quien eres y no por lo que tienes y eso es lo más bonito que te puede pasar claro pero eso es una eso es una fortuna no todo el mundo puede decir que tiene alguien al lado que le diga esas cosas eso se llama amor porque la única solución es el amor hemos llegado a la caridad ¿ves? esperanza y caridad nos queda medio medio minuto estoy de acuerdo con San Pablo en eso sí estoy de acuerdo con San Pablo hacemos ronda de medio medio minuto Pablo que yo no sabría vivir sin esperanza que forma parte de nuestro ser que hay que encontrarla que a veces las circunstancias nos lo ponen difíciles pero hay que buscar alguien a nuestro lado que nos vuelva a despertar el valor de lo que somos y lo que podemos aportar y que somos esperanza para otros también Julio yo creo que no tenemos nada que perder por tener esperanza porque la desesperanza nos lleva a la tumba Victoria yo creo que un poco siguiendo el hilo de todo lo que hemos dicho es importante no solo tener esperanza sino también abrir muy bien los ojos y poder ver qué necesitan los demás y ser también esperanza para otros bueno pues hoy ya lo han visto de la esperanza hemos estado hablando aquí en esta tertulia nos queda muchísimo por hablar a ustedes también si quieren continúen con el asunto es lo que pretendemos desde aquí desde esta pequeña salita muchísimas gracias Pablo Martín Julio Collado Victoria Lamas por estar aquí una tertulia más hasta muy prontito os deseo toda la esperanza del mundo toda a ustedes también sean felices si pueden y cuídense muchísimo nos vemos mañana tenemos una nueva cita hasta mañana entonces voy a ver Gracias.